Bien, seguimos aquí en 24 horas mediodía y tenemos el honor de presentar a dos valerosos policías. Estamos hablando del coronel Villacorta que ha liderado el equipo de rescate de esta pequeñita que fue secuestrada en Satipo y también de la suboficial Sinia Palomino, quien se quebró y nos contagió a todos este momento conmovedor en el que ella encuentra a esta pequeña y la ve malherida. Las imágenes a todos nos rompieron el corazón, del mismo modo en que se le rompió el corazón a la suboficial Palomino también se nos rompió el corazón a todos nosotros y justamente vamos a recordar el momento exacto en el que la suboficial Palomino encuentra a esta pequeñita en esta casa, en esta comunidad de Satipo y reconoce que efectivamente se trataba de la pequeñita desaparecida. Ella es. Encontramos a la niña. ¿No pueden ver a la niña? Está en su vagina, pierda su brazo, todo con cuidado. ¿Qué le encontramos? Ella es. Encontramos a la niña. ¿No pueden ver a la niña? Está en su vagina, pierda su brazo, todo con cuidado. De verdad que nos cuece el alma ver nuevamente estas imágenes, pero de la misma manera nos llena de mucho orgullo porque nos damos cuenta que la policía hace su trabajo de forma efectiva, pero que también es una policía que está cercana a la población y que tiene corazón y que tiene corazón y que su trabajo lo hace así, también con corazón. Gracias por estar aquí, coronel. Sinia, gracias también por estar aquí el día de hoy. Ha sido muy duro para ti haber estado dentro de esta situación porque tenemos entendido que tú fuiste una de las policías que recibe la denuncia en primer lugar también de la desaparición. Es decir, tú tuviste contacto con los papás prácticamente desde el primer momento en el que ellos dicen, mi hijita ha sido secuestrada. Así es. Desde el inicio, desde cuando la menor desapareció, se agotaron todos los medios para tratar de ubicar a esta menor. Lamentablemente no se podía lograr con la ubicación. Bueno, tú tenías prácticamente de memoria el rostro de la niña porque tú habías visto las fotos que los papás te habían mostrado. Acá está mi hijita, está desaparecida, hay que ubicarla. Y tú sabías exactamente cómo era esta pequeñita. Sí. Dada la casualidad, justo el día de la desaparición de la menor, la menor vino con su mamá a la comisaría. Y incluso como en la sección familia atendemos a niños, madres víctimas de violencia. Y entre otros casos, tenemos juguetes y le presté un juguete para que juegue y estuvo la menor. Luego la menor se retiró. A las pocas horas, a las 13 horas aproximadamente, la mamá viene a denunciar, indicando que su hija se había extraviado en primera instancia. Realizamos la búsqueda de inmediata. Agotamos los medios, no la logramos ubicar. Pasaron las horas, empezamos a buscarla, a buscarla. Agotamos todos los medios, hicimos afiches, veladas. Y publicamos allá en los medios de comunicación todo el trabajo que desempeña la policía. Nunca cesaron en la búsqueda durante este más de un mes que pasó. La mamá siempre estuvo dentro de nosotras, conjuntamente con mis colegas, decíamos, ¿cómo no aparece? Muchas personas decían, ya a estas alturas debe estar muerta, pero había esperanza. Decíamos, Dios quiera que esté viva. Tú eres mamá, tu hijito tiene cuatro años. Pequeño tiene cuatro años. Tú podías pensar, bueno, esto que le ha pasado a la señora me ha podido pasar a mí, porque yo también tengo un hijito chiquitito, ¿no? Imagina que alguien venga de la nada y se lo lleve o desaparezca. Sí, cuando pasó todo esto nos pusimos a reflexionar más con respecto a tener mucho más cuidado de lo que podamos tener con nuestros hijos, ¿no? Porque no debemos bajar la guardia con respecto al cuidado, por más que podamos trabajar. Y tomamos más conciencia de ello. ¿Cómo fue ese momento en el que tú ingresas a esta covacha, en donde se encontraba esta pareja de nativos, y te das cuenta de que la pequeñita estaba allí sobre la cama? Todo fue gracias a un menor, porque los pobladores del lugar no daban razón, no daban información alguna con respecto a la ubicación del menor. Gracias a este menor, dimos con el paradero de Alessandra. Llegué al lugar detallando, recordando el momento, ingresé, ingresamos con el personal policial, y la señora muy fría ella, muy fría indicó, ahí está, ahí está. O sea, ella sabía a lo que venían, ¿no? En primera instancia se negó, negó totalmente, no, aquí no está, ¿qué hacen aquí? Váyanse, ¿a qué han venido? Pero al ver que acorralamos la vivienda y al ver nuestra presencia policial y que éramos varios, entonces se sintió, ya se sintió presionada, ¿no? Y accedió. Dijo, ya está adentro. Y ahí está, indicó. Y la menor estaba sobre una tarima tipo de madera, con un costalío negro, sucio, en ciertas partes húmedas, totalmente sucio, y encima de ello estaba la menor recostada, en posición fetal, sosteniendo con sus manos un pedazo de yuca cruda, y se cerraba la vida esta menor. Estaba muy diferente de como tú la habías visto. Y reconocible, incluso la habían tapado como si fuese un bulto, como se tapa muchas veces a un oxiso, estaba tapada, la descubrí, y ahí es donde digo, ella es, ella es, porque pese aún a todas las lesiones que tenía, la logro reconocer, y era ella, y le digo, mi amor, le digo, y volteas. Tal vez hace, ya hace tiempo, no he escuchado un amor, un afecto, un cariño. Cuando le dije amor, le dije amor, ya te vamos a sacar, te vamos a venir a rescatar. Ya se acabó, hijita, la menor volteó. Solo atinó a voltear la cara y jalo más la colcha, y ahí es donde veo las lesiones. Sí, fuertes, en las partes íntimas, en la parte posterior de la rodilla, el brazo, los pies ya tenían, ya habían cicatrizado la frente. Y fue horrible porque la menor estaba desnuda, sucia, las heridas, infectadas, con cabellos de mujer, todo desastroso. Pero hoy sabemos que ya está mucho mejor, está recibiendo atención médica, y tú has tenido la oportunidad de verla ahora nuevamente en el Instituto de Salud del Niño, ¿cómo se encuentra ella? Hasta ayer en horas de la tarde, cuando lo trasladamos, estuvimos acompañándola. Y sí, ya gracias a Dios ha recibido una buena atención, y los médicos están haciendo su trabajo, está en el Hospital del Niño de San Borja. Y aún no he podido regresar, hoy en horas de la tarde, parece, nuevamente vamos a ir. Sí, más que seguro, porque incluso vamos a donar sangre, y vamos a irla a ver, porque incluso en primera instancia ella se aferró a mí, como le daba amor, no le da afecto en todo momento, se aferró. Pero la menor ya estaba un tanto inconsciente, la menor ya esperaba tal vez el momento de su partida. O sea, parecía que ya no quería seguir peleando por ella, se había dejado. Las circunstancias mismas, porque no podía caminar, estaba recostada, estaba totalmente helada, casi como un oxiso. Estaba, Dios mío, helada, heladísima. Nunca había tocado a un ser humano tan, tan helado. Pero ahora está recibiendo la atención médica, coronel. Este ha sido un trabajo de la policía impecable desde el primer momento, porque como nos lo contaba Sinia, nunca descuidaron el caso, siempre estuvieron acompañando a los papás hasta que recibieron el dato de dónde se encontraba la pequeña, y todos fueron en su búsqueda. Sí, efectivamente. Primero, el saludo de todos nuestros hermanos policías del BRAE, que día a día luchamos en pacificar esta zona. Realmente este ha sido un hecho muy significativo, lo hemos tomado como tal. Siempre pregonamos en el BRAE que el policía tiene que ser un ser humano, que viva y que sienta al denunciante que viene en su dolor y poder atenderla. En esa línea es de que la comisaría de Mazamari ha trabajado intensamente, en especial todas las limitaciones. Desde el momento en que se activó la denuncia, por el extravío primero, porque se pensaba que era un simple extravío que se suscita en la zona, pero resultó de que ya pasaron el tiempo y no aparecía la niña. Entonces, se activaron las alertas dentro de la propia policía, se convocó personal de la unidad de secuestros, la unidad de trata de personas, porque se pensaba también en una hipótesis como tal, y la de personas desaparecidas. Y producto de todo ese trabajo y la activación de la comunidad, porque la comunidad ha participado activamente, se ha hecho marchas, sensibilización, veladas por la niña, se han apegado a fiches, o sea, se ha sensibilizado la comunidad. Y gracias a todo eso y al trabajo de investigación que ha hecho la policía, ha podido establecer líneas de investigación claras. Y es el día 7, en horas de la noche, que se recibe una llamada, de las muchas que se recibían, y indicando de que ya daba un nombre de una persona que lo tenía la niña, una comunidad, o sea, una ubicación geográfica, y las condiciones que se encontraba la niña. Entonces, ante eso, ya con toda esa información y la línea de investigación que seguíamos coincidía, dijimos no, activamos este plan de operaciones Alitas, en reconocimiento a la niña por su diminutivo de Alessandra. Alita le dice su mamá. Y es así que personal de la comisaría, a horas 3 de la mañana, al mando del comandante Pariona, es de que se constituyeron hasta la zona. Una zona bastante agreste, inaccesible, o sea, con todas las limitaciones que tiene. Estaba muy lejos de la zona en donde se había denunciado el secuestro. Sí, 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 definitivamente. Y más que la distancia, lo agreste el terreno y las condiciones mismas de seguridad. Por eso de que se llevó el número de personal suficiente para coberturar, uno, de contención ante cualquier situación que pueda presentarse, y dos, el personal propia de la intervención. Y algo muy significativo, y hay que reconocer el género femenino, porque fue determinante la presencia de la mujer policía, porque tenía más confianza con los niños de la comunidad. Y son los niños los que permiten dar la información. Llegan rápidamente, sí. Así es, y los que nos indican dónde es posible lugar, ¿no? Eso ha permitido de que hoy, con mucha alegría y con mucha satisfacción, estemos acá celebrando de que esa niña esté con sus padres sana y salva. Y con la atención, porque hay que reconocer, ¿no? Desde el momento que se le traslada al hospital, ha tenido atención, se ha evacuado, la Policía Nacional ha jugado un rol determinante ahí, ha puesto el avión de la policía para traerla, los médicos del hospital del niño... Y ahora van a donar sangre también. Así es, porque dice que la sangre del policía es valiente, ¿no? Y esa niña ha demostrado fortaleza porque ha permitido, aún dentro de todas las limitaciones que ha tenido, ella, estoy seguro, no ha perdido la fe de que alguien la iba a rescatar. Y eso ha sido su Policía Nacional. Muchas gracias, Coronel Villacorta, por haber venido el día de hoy. También su oficial, Palomino, por haber venido el día de hoy. Felicitaciones a ambos. Y esa es la policía que queremos, es la policía que nos llena de orgullo. Y estamos seguros de que esto no va a terminar aquí, porque si bien Alita ha aparecido, todavía hay una línea de investigación que tiene que continuar, porque hay que saber qué cosa es lo que quería hacer esta pareja de comuneros con esta pequeñita al haberla separado de su familia. Vamos a continuar con más información.